Por ti un poco como tú Perdón, ya coge otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra vez Tanto que te dabas de campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpiqué Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otra es por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' ti Pa' ti po' como tú Pa' ti po' como tú Pa' ti po' como tú Pa' ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te lo das de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo, no está pa' no vato Una loba como yo, no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda en la hacienda Que creíste que me heriste Baby, me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Salí por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela Ella que venga también Tienes nombre de persona buena Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como ella no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te he dado a ser campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Botar ese gato Una lava como yo No está pa' novatos Una lava como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Uh, 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 uh Eso lo hago, música, perdón que te salpiqué Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas, me callo Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como yo no está Pa' tí po' como tú 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 Pa' tí te queda grande Y por eso estás Con una igualita que tú Pa' tí po' como tú Pa' tí po' como tú Ya está, chao Pa' tí po' como tú Pa' tí po' como tú Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te lo das de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Botar ese gato Una loba como yo No está pa' novatos Una loba como yo No está pa' tí po' como tú Pa' tí po' como tú A ti te queda grande Y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda en la hacienda Que creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tí po' como tú A ti te queda grande Y por eso estás Con una igualita que tú De la moral o de hoy en paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo No está pa' ti por como tú Pa' ti por como tú Pa' ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Pa' ti por como tú A ti te quedé grande A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Pa' ti te quedé grande Y por eso estás Por eso estás Con una igualita que tú Pa' ti te quedé grande Y por eso estás Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' noato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpiqué Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvan me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Por ti un poco como tú Perdón, ya coge otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra decepción Tanto que te he dado este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Que yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Yo enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otra es por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mi todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una nueva como yo no está pa' ti Pa' ti po' como tú Pa' ti po' como tú Pa' ti po' como tú Pa' ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Ya está, chao Perdón Ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te dabas de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Por caer ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' ti po' como tú Pa' ti po' como tú Pa' ti po' como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena, claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena, claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Oh, 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 oh Por acá no vuelvas, me caso, cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Bota es por donde me ven, aquí me siento un rehén Por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena, claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Y una loba como yo no está pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú Pa' ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú Pa' como tú Pa' como tú Perdón, ya coge otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te he dado este campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Aunque creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipo como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamóralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento un rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como ella no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te queda grande y por eso estás Con una igualita que tú Ah, 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 ah A ti te queda grande y por eso estás Con una igualita que tú Ah, ah, ah Ya está, chao Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra decepción Tanto que te lo das de campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Cortar ese gato Una lava como yo No está pa' novato Una lava como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda en la hacienda Que creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás Con una igualita que tú Te enamóralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien Con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como ella no está Pa' ti, po' como tú Pa' ti, po' como tú Pa' ti, po' como tú Pa' ti, te queda grande Y por eso estás con una igualita que tú Ah, 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 ah Pa' ti, po' como tú Pa' ti, po' como tú A ti, te queda grande Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Pa' ti, po' como tú Perdón, ya coge otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te he dado De campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi Por caer ese gato Una lava como yo No está pa' no, vato Una lava como yo No está pa' ti, po' como tú Pa' ti, po' como tú A ti, te queda grande Y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpiqué Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda en Hacienda Te creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente Es igualita que tú Pa' ti, po' como tú A ti te queda grande Y por eso estás con una igualita que tú Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven, aquí me siento en rehén Por mí todo bien, yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claro, mente, no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te lo das de campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena, claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena, claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Bien, por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena, claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Y una luna, la deuda naciendo que no ves como suena Y una luna como yo no está pa' tipos como tú 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 A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Por eso estás con una igualita que tú Perdón, ya coge otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tanto que te lo das de campeón Cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novatos Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás Con una igualita que tú Te enamoralo y hoy aún paso Por acá no vuelvanme a caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vayas bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio ¡Ah! Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven, aquí me siento en rehén Por mí todo bien, yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tanto que te he dado de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Te enamóralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Y una nueva como yo no está pa' ti Pa' ti por como tú Pa' ti por como tú Pa' ti te queda grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Ya está, chao Pa' ti por como tú Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra decepción Tanto que te lo das de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Botar ese gato Una loba como yo No está pa' novato Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú Yo enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te dabas de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Botar ese gato Una lava como yo No está pa' novato Una lava como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú Uh, 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 uh Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Te enamóralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' ti por como tú Aquí te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra decepción Tanto que te lo das de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una lava como yo no está pa' novato Una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Aunque creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Elamóralo, yo ya un paso Por acá no vuelva en mi caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vayas bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Dad tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twinko Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Botas por dónde me ven Aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Perdón, ya coge otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te he dado este campeón Cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Uh, 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 uh Solo hago música, perdón que te salpiqué Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Te enamóralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas, me callo Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como yo no está pa' ti, pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Ah, 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 ah A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Ah, ah, ah Ya está, chao A ti te quedé grande y por eso estás